Hay dos cosas que siempre me apasionaron. Las novelas de detectives y las historias de viajes en el tiempo. Quizás por eso me convertí en arqueólogo. Reconstruir el pasado muchas veces es como reconstruir la escena de un crimen. La más pequeña evidencia puede tener infinitas interpretaciones. Siempre que estoy en una excavación, trato de imaginar cómo era ese lugar hace muchísimos años. Ponerme en la piel de una persona de esa época. Ese es mi trabajo, mi oficio. Y todo oficio tiene algo que lo hace especial. Cada hallazgo trae una pregunta que se puede contestar cientos de años después. Y que puede ser el comienzo de una gran historia. La Bienvenida La Bienvenida La Fiebre Amarilla 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 ¿Cómo había llegado eso ahí? La verdad, un misterio. Un muñeco vudú de Buenos Aires. Puede parecer increíble, casi insólito, que este tipo de objetos se encuentren en la ciudad. Pero esto proviene de una excavación hecha sobre uno de los lagos de Palermo. Y ahí encontramos este muñeco, parte de un ritual totalmente africano, posiblemente hecho por afroargentinos, que fueron parte fundamental de la población de esta ciudad a lo largo de 400 años. Roque Pérez es una pequeña ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en los márgenes del río Salado. Actualmente, en todo el partido, no viven más de 12.000 habitantes. Hay testigos que relatan que hace 70 años, el entonces coronel Juan Domingo Perón hizo un misterioso viaje hasta aquí. La primera fundación de Buenos Aires todavía es un misterio. Es posible que Pedro de Mendoza no haya venido a fundar una ciudad, sino un asentamiento temporario desde donde explorar la región. Otra cuestión que está en duda es la ubicación de ese primer asentamiento. La hipótesis de que fue en Parque Lezama no tiene sustento histórico ni arqueológico. Es tan solo una idea sostenida por un grupo de historiadores. Para poder encontrar el lugar del primer asentamiento, primero lo que tenemos es que reconstruir lo que fue la naturaleza de toda esta zona. Aunque parezca inconcebible, Buenos Aires es una de las pocas ciudades de nuestro continente que no tiene su sitio fundacional. Si el primer asentamiento lo hace Pedro de Mendoza en 1536, no tenemos la más remota idea de dónde fue. Hasta el día de hoy, una serie de mitologías sin ningún sustento científico la han ubicado, por ejemplo, en Parque Lezama y hasta le levantaron un monumento. ¿Basadas en qué? En que los españoles debieron haber tenido un sitio con buena vista y con Buenos Aires. No hay ningún rigor en las determinaciones. Por eso es imprescindible que la arqueología dé su palabra en la búsqueda de esa ciudad. Buenos Aires fue una ciudad que enfrentó su destino de desaparición y logró revertirlo. En la máxima adversidad, en los peores momentos, siguió creciendo. A veces como quiso. A veces como pudo. Los siglos fueron pasando. La ciudad fue cambiando de tamaño. Cambiaron sus habitantes. Resistió a las peores enfermedades. Abrió los brazos a nuevos visitantes. Fue forjando sus propios mitos. Y sus propios líderes hasta el día de hoy. Como arqueólogo, siento que bajo este suelo todavía queda mucho por descubrir. Por recuperar de la memoria de esta ciudad. Ojalá que la arqueología algún día pueda contestar todas estas preguntas. En eso estamos trabajando. Bendito. ¡Gracias!